Adam N. y Marco N. de entre 30 y 35 años de edad resultaron lesionados luego de una agresión directa en su contra, ocurrida la mañana de este miércoles 3 de junio en el municipio salmantino. El ataque ocurrió cerca de las 9.45 am sobre la avenida Faja de Oro a la altura de la colonia Tamaulipas, cuando los masculinos viajaban a bordo de una motocicleta de la marca itálica y fueron alcanzados por un grupo de hombres armados que abrieron fuego en su contra, dejándolos heridos sobre la cinta asfáltica. Los agresores que viajaban a bordo de un vehículo pequeño se dieron a la fuga luego del atentado. Las dos víctimas recibieron disparos en la parte media superior del cuerpo, una de ellas con tres impactos de bala en la espalda y el otro con heridas en un brazo. Para médicos de la Cruz Roja, elementos de la Policía Municipal y Protección Civil coadyuvaron en la tarea de brindar las primeras atenciones médicas a los afectados antes de proceder a su traslado a un centro hospitalario. Un par de horas después, se notificó que ambos masculinos fallecieron mientras recibían atención médica. Cabe resaltar que el hecho ocurrió a escasos metros del Instituto Mexicano del Petróleo, a un costado de la Puerta 4, lugar que se encuentra fuertemente custodiado por elementos de la policía militar. En otro hecho, y durante esta mañana, vecinos de la colonia Villarreal despertaron con la noticia de que una casa de la calle Bachachanes, esquina Viveros, había sido rafagueada. Afortunadamente, todo quedó en cuantiosos daños materiales y no hubo personas lesionadas. Según los vecinos, los disparos los habrían escuchado alrededor de las 6 am y una camineta tipo pick-up color gris que llegó al lugar detectó la casa y derribó el portón para ingresar y disparar. Los presuntos responsables no pudieron ingresar al predio, pero las ventanas y las chapas de la puerta principal quedaron dañadas. Asimismo, se pudo dar a conocer por algunas personas que los habitantes de esa casa eran dos sujetos que no rebasan la edad de 30 años. Frecuentemente llegaban personas en motocicletas y taxis, pero los vecinos nunca cruzaban palabra con ellos pues desconocían totalmente a qué se dedicaban. De igual manera, indicaron que días antes de este ataque armado habían llegado elementos de la agencia de investigación criminal al sitio para hacer un cateo, pero no encontraron nada. El miedo de los vecinos fue evidente pues la colonia Villarreal, el último hecho violento, fue en el 2019, a mediados de año, cuando una mujer murió a consecuencia de un asalto mientras llegaba a su domicilio durante la madrugada. Ya por la tarde y en un tercer hecho armado que se registró en los primeros minutos de las 4 de la tarde, en un establecimiento comercial de la colonia Villa Salamanca 400 y al interior de una carnicería con el mismo nombre del fraccionamiento, un grupo de sujetos armados abrieron fuego e hirieron a un hombre que se encontraba al interior de dicho local y huyendo del sitio luego de haber cometido la agresión. El afectado fue socorrido por las personas que se encontraban a su alrededor y lo trasladaron por sus propios medios a un centro hospitalario. Sin embargo, al recibir las atenciones médicas la persona perdió la vida. Hasta el momento no se logró determinar si el finado era trabajador del lugar o cliente, dado que los testigos de la zona habitacional reportaron el sistema de emergencias múltiples descargas. Al lugar llegaron elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado para resguardar la escena del crimen y preservar los indicios. Para médicos también fueron requeridos para atender a las personas que se encontraban en crisis nerviosa. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.